¡Hola amores! Hace un montón que no grabo vlog, no sé, estoy como muy distraída y he grabado vídeos sueltos, pero no he grabado vlogs, así que ya era hora de grabarlo, así que vamos a empezar. Bueno, estoy pintada porque nos hemos empezado a hacer fotos, vídeos y cosas así, y le he probado el peto a mi niña, el que le compré el otro día, mirad que bien la queda, bueno, si es que es esta quietecita, ven, vamos a enseñar tu peto, mirad que guapa está, mirad, que bonito, bueno, es que se le sube y se le viola tarde, ¿dónde vas? ¿Quieres ir al suelo? ¿Eh? ¿Dónde quieres ir? A ver. Y se está empezando ya a sostenerse por todos los lados y se ha caído un montón de veces ya, porque como no para quieta, y se ha hecho un chichón aquí, que lo tiene amarillo. ¿Dónde está el chichón? ¿Eh? ¿Lo veis ahí amarillo? Porque se vio en el suelo, es que no para quieta. Claro, y es que ahora la ha dado, pues porque no para, que se pone, se va a tumbar, se pone a gata, se va andando, se arrastra por la pared como que es una araña, va andando agarrada a la pared, y como veis, pues no tengo ni un minuto de parar quieta, ¿no? Lo único que para descansar es meterla en el carro, porque no me fío nada de ella, porque se va a todos los lados, se mete contra la mesa, contra el suelo, no para nada quieta. O sea, decís que mi niña era tranquila, ¿no? Pues así está todo el día ahora, o sea que no me deja grabar, no me deja hacer absolutamente nada. Tenía muchas ganas de grabar vlog, y para que veáis, para que veáis viendo lo que es mi día a día, desde que esta está sin parar quieta, que me tiene aturdida. Bueno, ya hemos comido, ya que ya es por la tarde, seguramente que mañana pues continuemos el vlog, ¿no? Para que no sea tan corto, o a lo mejor pues solo con hoy. ¿Me puedes explicar qué haces? Te vas a caer al final. A ver. Ellos te llevan viendo desde que tienes como seis meses. Y claro, vosotros os sorprendéis, esta niña sigue siendo tranquila, no cambia, pues tranquilos, que ya está empezando a cambiar, y está empezando a dar guerra de la buena. Y que muchas me preguntes, no habla, no habla, dice palabras sueltas, pero no habla, tampoco es que es muy pequeña todavía. Ha comido hoy, ¿qué has comido hoy? Arroz, hace un rato se ha comido cachos de pera. ¿Qué? No me muerdas. En serio, yo prefiero que sea tranquila, es que, ¿creéis que puedo grabar así? No, el pendiente no se arranca. ¿Tú no sabes que me puedes hacer pulpa o qué? Te muerdo yo a ti, ¿eh? Me he intentado arrancar el pendiente, me he intentado arrancar el collar. A ver, que a comparación de otros niños, es verdad que es bastante buena, ¿no? Pero no sé qué he hecho con el teléfono. A ver, ¿está aquí? Son las cuatro y veinte, ¿te parece que te pongamos el pijama y te duermes un rato la siesta y me dejas un poquito en paz? ¿Eh? Y así descansas y recargas pilas por luego. ¿Sí? Voy a ponerle el pijama para que se duerma la siesta. Ahora he puesto el pijama y voy a intentar que se quede dormida, voy a dormirla. Y bueno, ayer estuve con mi hermano todo el día, no grabé nada porque ni me pinté ni nada y estaba como muy cansada, tampoco tenía ganas de hacer nada. Y me dejó su... ¿cómo se llama? Es que se me olvida la palabra. Su trípode, que por fin me ha salido la palabra. Y mirad cómo es, es este pequeñito. Este es un soporte para el teléfono, pero se quita y se mete la cámara. Y se hace largo, o sea, se hace un poquillo largo y me encanta porque lo apoyo. Y entonces así puedo grabar mejor los sitios en los que estoy quieta, estoy parada. Por ejemplo, los vídeos en los que os enseño ropa, en los que hablo, en los que os enseño algo. O sea, me parece súper genial, ¿no? Porque así por lo menos no tengo que estar buscando sitios para colocar el teléfono y que se vea recto. O sea, esto es una maravilla. Mi hermano me lo dio ayer porque él no lo usa. A ver si me lo deja mucho tiempo porque me viene muy bien. Aunque vi uno en Amazon, pero era como súper alto, estaba bien, ¿no? Pero no sé si me voy a hacer. Por ahora tengo este y con ese me vale. Por fin he conseguido que se quede dormida. Es que de verdad que me cuesta un montón ahora grabar porque no para quieta. O sea, está todo el día tirándose porque, claro, ahora pongo las piezas en el suelo y está todo el día subiéndose por el mueble de la televisión, por la mesa, por las sillas, por la mesa grande. Se mete los armaditos del mueble, coge los ordenadores, los cables, el router, coge todo. O sea, estoy como desesperada no con hacer porque no sé qué hacer. O sea, obviamente me va a tocar como comprarle un tipo parque de estos que son cunas cerradas pero son ondas para que jueguen con juguetes, algo. Porque es que me va a tirar todo. Y aparte que ayer se fue a caer y se enganchó al router y se lo llevó con ella. O sea, no se hizo nada porque se quedó colgando del cable. O sea, hay que tener un cuidado con esta niña increíble. O sea, la tranquilidad que me ha dado desde que era nacido va a empezar ahora a revolucionarme. El andar lo está llevando bastante bien. Ya sabéis, es muy lentita para andar. Pero ya se levanta sola. Ella está sentada, ve donde ella cree que se quiere levantar. Y busca un sitio donde sepa que se puede levantar. Pagateando hasta ese sitio. Se levanta y luego ya ahí empieza a moverse. E incluso se empieza a agarrar a la pared. Como si fuera Spiderman. Os lo juro. O sea, a ver si puedo grabarla luego por la tarde cuando ya esté despierta. Y esté otra vez recargada de pilas. Para que veáis cómo va andando. Cómo se va moviendo. Si a poquito a poco va avanzando bastante bien. Y pues yo, sin grabar vlog un montón. Grabé el último vídeo de Ikea y mi teléfono. Que bueno, si no lo tenéis lo podéis ir a ver. Que espero que os haya gustado muchísimo. Y tengo vídeos más pendientes solos. Pero claro, yo los vlogs los tengo que seguir haciendo. Porque me gusta hacerlos. Y sé que os encanta ver este tipo de vídeos. Ahora lo que voy a hacer es que como me voy a duchar y eso. Pues primero me voy a echar una mascarilla en el pelo. Porque tengo el pelo súper fatal, enredado y muy seco. Y tengo una mascarilla que me cogí nueva. Que me la compré que es de la marca El Vive. Que es esta que tengo aquí. Me la voy a echar, por ejemplo, como es de tema de medias a puntas. Me la voy a arrollar en un moño. Y pues como tengo que merendar, dar de merendar a la niña y todo eso. Pues tardar un ratito bastante. Así que me la voy a echar ya. Y así la dejo actuar como media hora o así. Esta creo que nunca la he utilizado. Pero la vi en la tienda online de Primor. Y dije, creo que va a ser bastante buena. Como veis es de L'Oreal, del Vive. Y como pone aceite extraordinario. Como veis ya me la he puesto. Por eso ahora tengo el pelo así recogido. Y parece que es como grasiento, ¿no? Pero me he echado la mascarilla. O sea, yo creo que va a ir súper bien. Si veis cómo huele, me encanta. Mirad la textura que tiene. Parece como crema de cacahuetes. O sea, es muy suave. Así que la voy a cerrar para que no se estropee. A la niña le voy a hacer de merendar unas fresas con natas. Que por cierto, ya se ha despertado hace un rato. Y nunca se las he dado, pero yo creo que le va a gustar. Bueno, sí que le he dado fresas. Pero nunca se las he metido en nata. Estoy buscándole un platito para ponérselo. Yo creo que en este de la mini va a valer. Le voy a echar unas cuantas fresas croceadas. Y le voy a meter leche a ver si le gusta. A ver si le gusta. Porque lo que os digo, que nunca le he dado fresas con leche. Creo que le di un trocito una vez, pero ya hace bastante. Y a verla si le gusta. ¿Te gusta? Está muy buena, ¿eh? Es fresa. Pues ella ya ha merendado las fresas con leche. Se las ha copido casi todas. Y también le he dejado a ver unas galletas. Es que a ella las galletas le encantan. Yo me voy a hacer unos crispies con leche. Estos crispies que son bolitas de miel que me encantan. Me los voy a echar en un vaso. Y les voy a echar leche. Así que yo también voy a merendar. Ya me voy a meter a ducharme. Voy a encender la luz aquí del baño. Y voy a empezar a poner el agua para que vaya saliendo caliente. Así que ahora me ducho y ya por fin me aclaro la mascarilla que tengo en el pelo. Tenía unos nudos en el pelo. Me ha costado un montón quitarme. Lo digo, es que son de estos nudos que al final dicen, mira, al final le pego un tijerazo al pelo y me lo corto. Pero bueno, con paciencia al final me lo he podido desenredar. Y voy a intentar mantenérmelo desenredado porque últimamente como que me angustia muchísimo el pelo. Porque no sé, como que no me lo puedo desenredar. Como que se enreda muchísimo. Lo que voy a hacer es que cuando esté en casa siempre voy a llevar una trenza. Y ya está. Y no lo voy a llevar suelto porque si no se me hacen muchísimos enredos. Sobre todo por la noche. Y ahora que lo he conseguido desenredar es que cada vez lo tengo más largo. Así que yo creo que ya voy a tener que empezar a ir cortándomelo. No del todo, sino que cuando me vaya creciendo ya ir rebajándomelo para que no lo tenga tan largo. Porque como que te empieza a angustiar tanto enredo. La nena ya la he dejado ahí, pero como veis tiene la manía de subirse a ese mueble. Le he dejado unos cuantos juguetes que tiene más en la bolsa, pero es que no les hace mucho caso. Porque se sube ahí todo el rato. Como os he dicho antes, ahora se tira todo el santo día. Subiéndose por los muebles. Y claro, muchas veces se cae, ¿no? Porque como no tiene nada de cuidado y aparte que todavía es muy pequeñita. Pues bueno, que se va cayendo. Y se va dando pues bastantes golpes y espero que no se caiga nada. Ahora le toca el baño a la niña. Así que le voy a elegir la ropa para dormirla. Voy a coger el pijama y las cosas que necesita. No sé si tengo algún pijama de esos que vienen cerrados. O están todos para lavar. Es que los pijamas los manchan muchísimo. Como siempre lleva pijama, pues los manchan súper rápido. Bueno, aquí voy a coger esta camiseta gordita de la mini. Con un body de abajo y me falta el pantalón de debajo. Ya le he cogido el body, el pijama de mini, la crema, la colonia, el pañal. Y tengo que cogerle la toalla para secarla. Y me falta, creo que... Me falta el cepillo del pelo. Y prepararle la bañera. Yo creo que de ropa ya está. Metida en el baño jugando con sus juguetes del agua. Tengo que lavarla el pelo y el cuerpo. ¡Ay, la foquita! Ya se ha bañado, ya hay que echarle la cremita. Y a vestirla. ¡Hola, hermosa! ¡Perezosa! ¡No! Vamos a hacer la cena. ¿Eh? ¿Quieres ir a hacer la cena? Pero no tapen la cámara. ¿Y el pelo? Pero no se colocan. Ya voy a ir a hacerle la cena porque son como las 8 y 10 ya de la noche. Creo que le voy a hacer de cenar una sopita de fideos y un filete de merluza rebozado. Y pues luego la meteré un petit suisse o algo. Últimamente la merluza como que no le gusta. Entonces yo creo que la rebozada sí, sí le va a gustar. ¿Vas a ver dónde vas? ¿Eh? ¿Te vas a despeinar otra vez? ¡Oye! ¿Estás a justita y tumbada? ¿Eh? ¿Eh? ¡Tac! ¡Cucu! ¡Tac! ¡Uy! ¡Uy! ¿Estás? ¡Aquí! ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver. ¿Dónde está la nena? ¡Aquí! ¿Tú te quedas por aquí jugando sin trastear? Si puede ser, por favor. Venga al suelo. Aquí. Tiene la cena preparada. Esa sopita de puntos. Y la merluza rebozada cortada a trucitos. Así que ya, toca cenar. Buenos días otra vez. Que seguimos con el vlog. Lo continuamos para que sea más largo. Y este es otro día. Bueno, es el siguiente día. Lo que estuve grabando fue ayer por la tarde-noche. Y ahora son las 11 de la mañana. Nos vamos a ir al parque porque mi marido se estaba cortando el pelo. Y queríamos ir al centro comercial porque él se quería comprar unas playeras. Y yo me quería coger como algo de ropa, una crema para la niña. Porque le están saliendo como granitos por la cara. Y es como dermatitis porque ella de chiquitita lo tenía. Mi sobrina también y yo también. Somos de piel atópica. Entonces tenía que cogerle una crema especial. Y me quería ver yo también unas cuantas cosas. Entonces he dicho. En lo que tú te acabas de cortar el pelo. Yo me voy yendo a un parque con la niña. Así está jugando. Porque para un día que hace buen día. Porque estos días atrás hace muchísimo frío y está lloviendo. Lo que os estaba diciendo de los granitos. Pues no es algo que me preocupe mucho. Porque cuando era bastante pequeñita. Me acuerdo que empezó el cuerpo a llenarse de granitos. Y la llevé a urgencias. Porque me asusté mucho. Pensando que era una alergia. O que era algo así. Y me dijeron que no. Que era también como alérgica al sudor. A su propio sudor. Le da como alergia. Entonces cuando hace mucho calor también le salen granitos. Tiene piel atópica. Y le salen de vez en cuando. Hace también como un mes que le salieron. Y también le llevé a la pediatra. Bueno tenía que ir a la pediatra. Para hacer algo. Entonces ya también se lo comenté. Y me dijo que también era por el cambio de temperatura. Que no pasaba nada. Pero hoy es verdad que. Que le han salido como bastante rojitos. Entonces tiene granos bastante rojitos por la cara. Pero bueno. Ahora le miraré una crema. Quedando sin batería en la cámara. Y a ver si me da tiempo a grabar hoy. Si no coger el teléfono. Y grabaré con el móvil. Y grabaré con la cámara. Y grabaré con el móvil. Y a ver si me da tiempo a grabar. Y a ver si me da tiempo a grabar. Y a ver si me da tiempo a grabar. que le gusta el caballito mira como se me da ya sola a mi me está dando el sol en toda la cara y hace un calor estoy sudando, claro como yo vengo andando pero estoy así, hace muchísimo calor a mi hija le he ido a esto por primera vez y le ha gustado, bueno no sé si la podéis ver porque como no vean ante el sol, mirad como se me da ya sola es que no sé si la veis a ver te gusta el juguete si tienes uno en casa pero hay que montarlo porque está desmontado el unicornio que le trajeron los reyes todavía no lo hemos montado porque se metió una chapa en la rueda y ahí se ha quedado hay que montarlo, hay que sacar intentar sacar la chapa y quitarla y volverla a montar y montar todo es como un balancín a ver no es igual que esto del parque pero es un balancín y un cochecito pero tiene el parque y te ha gustado a ver si corre venga le encanta jugar con la arena como veis o sea desde pequeñita antes se la comía ahora parece que ya no se la come bueno como tiene el chupete en la boca también me he puesto un poquito la sombra porque me estaba aficionando en serio o sea me estaba muriendo de calor y además que vengo y es que hoy hay muchísimo sol ha pasado de hacer malos días a ver sol y estoy muy bien lo único que ahora estamos en la sombra y la parte de sombra está la arena un poquito mojada pero bueno es que el sol nos va a dar algo mirad las playeras como se la están poniendo vamos a ir yendo al centro comercial porque mi marido tarda muchísimo y voy a ir cogiéndome yo la ropa que quería para mí que me quería coger un par de mallas y eso si las encuentro porque la mayoría son de mala calidad y me duran un asalto y entonces como yo siempre suelo usar mallas pues quiero cogerme a ver si hay alguna de esas tipo duras y a la niña a la crema que os he dicho y bueno a ver lo que tarda él en llegar no sé si podré grabaros dentro del centro comercial un poco yo creo que sí a ver ya estoy aquí le he cogido la crema de la farmacia del mismo centro comercial que es una crema de Nutri-Ding que es para piel atópica y la chica igual la mirada y es que son brotes porque por ejemplo ahora se la ha quitado de repente o sea se le sale y se le quita todo el rato sin ton y sol así que se la he cogido y a ver que tal le va no sé si a lo mejor luego me vuelvo a pasar y también le cojo el gel por ahora le he cogido la crema que es bastante buena y eso luego os la enseño para que podáis ver por si vuestros bebés también tienen piel atópica pues que se lo podáis poner ella va ahí viendo todo tiene que ir sentada están mirando una playera a saber cuál se coge estas son muy antiguas las hay más ya a ver esas son bonitas que son bonitas y de otras y de otras y de... ¿qué talla es esa? vamos a comer hoy en el pomodoro está aquí esperando a que llegue la comida ya hemos pedido las cosas está aquí el ticket muchísima gente y ya está se está quedando dormida ya estoy en casa por fin ya ha llegado la niña se ha quedado dormida o sea estaba comiendo un poco mal porque se veía que tenía sueño porque hacía así con los ojos y se iba quedando dormida así que nada más que ha comido le he puesto la chaqueta la he metido en el carro y una vez que ya ha empezado a mover ya se ha quedado dormida y he llegado la he metido en la cuna y sigue dormida así que yo os voy a enseñar lo que he comprado lo que se ha comprado mi marido lo que hemos comprado entre todos así que os lo voy a enseñar vale yo creo que ahí me veis bien que es que lo que hace el tripode de verdad bueno les he enseñado las playeras que se ha cogido mi marido creo que fuera de España en los sitios de Ecuador Perú o Argentina no tengo ni idea playera significa otra cosa no sé si era chaqueta no sé bueno aquí en España playera son zapatillas deportivas creo o por lo menos para mí y bueno son del JD como ven de la tienda esta que es super ropa de deporte bueno de deporte de marcas de skill, skill, night adidas cosas así y bueno se ha cogido unas playeras night como podéis ver se ha cogido estas playeras que como veis son blancas son de night y tiene aquí la marca de night como veis es como un tipo de escama como lo que se lleva ahora que se lleva un montón el tema este del estilo de serpiente pero esto yo me recuerda como los peces no sé como una escama de un pet son super bonitas son blancas con la escama en plata y aquí atrás igual y pone night en dorado eso es lo que se ha cogido él solo se ha cogido unas playeras y vale luego yo en la tienda de druni creo que se dice que es la tienda esta de perfumes cosas de belleza maquillaje y todo eso le he comprado estas cuchillas que son rosas digo rosas pues para mí y he cogido estas bandas vale que son de cera banda cera depilatoria para rostro mira me da miedo porque me quiero en plan quitarme los pelitos de todo aquí y me da mucho miedo porque nunca me he depilado el bigote ni nada de eso y son ceras ponen que vienen 12 bandas y toallitas 5 en 1 nunca las he usado espero no charrarme la cara y me he comprado esto en druni de liftis vale chicas lo primero le he cogido a mi niña una camiseta de disney super bonita en liftis que es para verano vale pero estaban rebajas y digo se las voy a coger porque ahora están todas las rebajas y me quedo con ganas de coger muchísima más ropa pero bueno he cogido esto es esta camiseta que como veis son cabezas de mini son super preciosas y la ropa de disney siempre suele estar muchísimo más cara por ejemplo esta camiseta en un precio normal cuesta 8 euros y hoy estaba a 3 euros como veis eso os digo que estaba todo en rebajas bueno le he cogido esta camiseta le he cogido un conjunto otro de mini es que me encanta la ropa de mini de mickey no se soy obsesiva y es preciosa esto no estaba en rebajas pero aún así está muy bien de precio le he cogido esta sudadera como veis es verde bueno si es un tono verde azulado pero es verde que viene ahí la mini haciendo esto la mini y le cogí y de mallas habían dos mallas para escoger bueno podía coger las dos en plan la primera era esta que era la que más me ha gustado como veis es verde con la mini ahí es que este conjunto lo tiene muy parecido en rosa yo creo que es exactamente igual bueno por lo menos las mallas porque viene la mini haciendo exactamente lo mismo y venía otra malla era verde con las cabezas de las minis pero es que no sé no me hace mucha gracia entonces he cogido este conjunto en verde y quería cogerle algo de ropa a mi otro sobrino que van a hacer ahora que por cierto no os lo he dicho pero han confirmado que es un chico que es un niño entonces estaba mirándole algo de ropa pero claro como son las ofertas estaba todo tirado y solo había tallas de tallas muy grandes tallas 9 a 12 12 a 18 y claro a ser tan bebé tengo que coger ropa de 0 a 3 meses van a hacer a finales de junio creo pues le cogeré más ropitas del primar que iré reuniendo ropa para regalársela pero por ahora todavía nada eh sí tengo obsesión con el color negro que luego me dices que siempre muy vestida de negro pero es que me encanta perdonarme me he cogido esta camiseta que es negra como veis es como tipo finita y estira me he cogido una XS porque se pega al cuerpo y quiero que me quede ajustadita pero me gusta muchísimo no sé es que esta es negra la he buscado en blanca pero solo quedaban tallas M, L y XL y no me vale una XS me queda súper bien una S me vale pero una M para llevarla bien vestida no me apetecía entonces la única que quedaba estas tallas pues ah no me he cogido una S pensaba que era una XS pues blanca no no había he cogido este chándal negro en serio si toda mi ropa es negra perdonad que no tengo chándals es que claro yo estaba pensando digo ay es que yo no tengo chándals en mi casa tengo dos o tres chándals que no me gustan no los uso porque no sé me estorban no me gustan y tengo dos que siempre utilizo o sea necesito chándals entonces me he cogido este negro exactamente el mismo pero en blanco espero que me dure porque a mi el blanco no me dura nada solo mancho enseguida y bueno como veis es igual lo que veo que la tela es como más finita la blanca no sé por qué a lo mejor es mi sensación por cierto si os da curiosidad los chándalos también estaban de oferta estaban a cuatro euros cada chándal había uno verde que quedaba justo mi talla pero es que no me convencía del todo y al final no lo he cogido porque no me agradaba esta bufanda porque os acordáis que os dije que necesitaba bufanda rellena de pelo para la nena y eso bueno pues he encontrado una que solo quedaba una bueno quedaban dos una tira en el suelo y una colgada bien y he cogido la que estaba colgada y es rellenita de pelo es verdad es un poquito grande pero bueno no pasa nada se le puede incluso doblar o bueno si no así porque necesito una que sea buena porque es que hace muchísimo frío estos días y mirar como es por dentro y por fuera es así es rosita una es como morada super bonita le he cogido esta bufanda a ella último pues me he cogido dos mallas dos leggings negros porque os he dicho que estaba buscando negros duros y bueno he conseguido encontrarlos a mi talla y estaban bien y me he cogido pues dos bueno en fin me he cogido solo esto de ropa sé que casi toda mi ropa es negra pero es que no veo una cosa que me guste incluso he intentado mirar otro tipo de ropa he estado mirando pantalones que estaban mirando muchas chicas que son tipos de cuadros pero es que os juro que los odio no me gustan para nada o sea había alguna cosa es que no sé no me gustaba nada y lo que me gustaba no me valía o sea había un montón de vestidos para verano largos de oferta y he estado buscándolos y solo habían tallas M's 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 se ha despertado la bebé ahora mirar que limpita tiene la camiseta se ha comido hoy macarrones a la boloñesa bueno como se diga en francés porque lo ponía en francés maccharrone o algo así y se ha llenado de tomate vamos a cambiarte de ropa chiquitita por cierto que al final os he enseñado la crema que le he comprado para lo de la pila tópica ahora cuando vaya al comedor os la enseño tengo esto lleno de maquillaje porque me he lavado porque me he quitado el bigote con las ceras que tengo esto muy blanco y se me ha quedado esto colorado entonces ponía que no a lo mejor no tener ningún producto debajo entonces me he lavado por aquí para que se me quitara el maquillaje y me he tirado todo esto y ahora pues tengo aquí esto pegote pero bueno ahora me lavo la cara entera y ya está y ahora os enseño el gel porque yo creo que es bastante bueno lo he utilizado cada vez lo van modernizando más y va cambiando el tema del envase y todo eso pero ahora os lo enseño ¿y qué hacemos contigo? te cambiamos de ropa de pote y a merendar ¿quiere un sacud? le he puesto pijamita para que esté cómoda ¿quieres merendar un plátano y un yogur? vamos a merendar un plátano y un yogur que se lo va a comer muy bien que está muy grandota bueno antes de que se me olvide os enseño la crema que le he cogido a la niña para la piel atópica y bueno pues como veis es la marca Nutrice Dean sale un bebé en alguna sale un patito esta sale un bebé pero es la misma marca tanto el pato como el bebé y que es muy buena y bueno la quería enseñar así que amores espero que os haya gustado muchísimo este vlog se me va a apagar la cámara ya de ya así que nos despedimos rápidamente espero que os haya gustado suscribiros dale like y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! Chau!